Yo daría lo que nunca di por hacerte el amor, amor y adueñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía te esperaré pacientemente a escondidas y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida el cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que espera poderla llevar el cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti ser amantes en tu soledad si algún día llegara Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía esperaré pacientemente a escondidas y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida el cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar el cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar dame de tu cariño quiero hacerte el amor yo te voy a regar que el cariño es como una flor y por un roce de tu mano y por un roce de tu piel yo te voy a regar que el cariño es como una flor y por un roce de tu mano y por un roce de tu piel yo pensé que está prohibido decir a la mujer a que la mamita que le voy a hacer dame de tu cariño quiero hacerte el amor yo te voy a regar que el cariño es como una flor y todas las mañanas en las tardes de las noches voy a salir con mi regadera a mojarte mami pa mojarte y de la pura te esperas en tu portal impaciente por entrar Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Te daría ternura cariño, locura, ricura, mil besos, eso y mucho más Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Rico aroma tan virginal, como quisiera de ti mi huella dejar Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Y como lata mi corazón, de aquí pa allá, de allá pa acá Rucutucu, bla, 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 bla Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Dame de tu cariño, quiero esa bella flor No me molines ahí, no, oh no, no me molines ahí, no Ay no seas mala corazón Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Ya que mucho te pienso, mucho te celo Y creo que por eso se me está cayendo el pelo Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Ay bella flor de un jardín de sueños Dile a tu dueño, que yo te voy a adaptar Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Ya sabes mami, dile que te cuides y no Dame de tu cariño, quiero esa bella flor 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 Gracias.